Después del Tour Flores Andolfi Lo mismo interpretó Filippi en esa jugada, ¿no? Tiro libre para Dele A ver, Chila ¿Qué pasó? Ahora le pegó una trompada ¡Uy! La patada voladora que le tiró Romario Sandoná Se degeneró todo esto Lo va a buscar a Romario Usain lo va a buscar a Romario Pasa de todo, ¿eh? Bueno, se fue al diablo todo Esto ocurre a los 45 minutos El que está separando de Chilaver Pero todo el lío lo hizo El sinvergüenza del mundo Y lo siguió Sandoná, Mariano Porque Sandoná le pegó primero Y después le pegó una trompada